Hola a todos, ¿cómo están? En este video dibujé a Genoveva Ríos, que según la historia de Bolivia, en febrero de 1879, Genoveva, que en ese entonces tenía 14 años de edad, resguardó o rescató la bandera boliviana del edificio de la Intendencia de la Policía de Antofagasta. Lastimosamente, no pude encontrar otra foto de Genoveva. Esta imagen es la que aparece en el billete de 20 bolivianos de Bolivia, y quise dibujarlo porque es un personaje muy importante para Bolivia. Gracias por ver el video, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado el dibujo y nos vemos.